Hola, hoy os queremos hablar un poquito de posicionamiento y como inicio de una serie de vídeos que queremos subir mucho más técnicos, mucho más en detalle y bueno hemos escogido esta silla hoy porque le hemos montado un sistema de asiento con vasculación y reclinación electrónica y también con reposapié elevable electrónico. Esto es una silla de tracción central como estamos viendo que le da mucha maniobrabilidad en el interior ya que el radio de giro es sobre su propio eje y aparte en cuanto a posicionamiento también nos aporta que el reposapié va más cerca del asiento y se puede conseguir un ángulo de presión de rodilla de 90 grados con lo cual conseguimos que la pelvis esté en una posición más neutra ¿vale? Y no se vaya a retroversión si los reposapiés están muy adelantados. Es una silla muy estrechita, de las más estrechas del mercado, tiene unos 54-55 centímetros de ancho. La longitud total cuando el reposapié está recogido es de 83 centímetros por lo que es muy cortita, es una silla muy compacta, muy manejable y está dotada de motores potentes, motores de 350 vatios, velocidad de 10 kilómetros por hora, la silla es muy ágil, muy viva. Le da una autonomía aproximada de 27 kilómetros con unas baterías de gel, dos baterías de 55 amperios y tiene, aunque es un poquito compacta, pero tiene una capacidad de peso muy importante, llega 136 kilos del usuario. Pero bueno, esto en cuanto a la silla, pero realmente hoy lo que queríamos es hablar un poquito de posicionamiento, porque cuando una persona no puede hacer cambios posturales él solo, por su patología, por su falta de fuerza, etc., no puede hacer cambios posturales y pasa muchas horas en la silla, muchas horas en sedestación, nos podemos encontrar dos problemas. Primero, que todo el peso del tronco y la parte superior del cuerpo recae sobre la pelvis, sobre el culete, que si estamos sentados correctamente, la presión va a recaer aquí sobre los isquiones, no, aquí es donde tenemos que prevenir úlcera, y si la persona tiende a la retroversión, está un poco chorrada hacia delante, pues también va a entrar en juego el sacrocoxis y aquí va a haber un apoyo, ¿vale? Y por lo tanto va a haber también un punto de presión. Entonces, cuando tenemos sillas con funciones electrónicas, nosotros, aparte del cojín que llevemos, que lo hablaremos el próximo día, si tenemos una basculación electrónica, el usuario, sin ningún tipo de esfuerzo, puede transferir todo el peso que recae sobre sus pelvis y sobre sus muslos, sobre la espalda, ¿vale? Aquí ya notamos un alivio tremendo de la presión, y cuando se hace con el mapa de presiones, podemos ver cómo se dispersa toda la presión que había en la zona baja de la pelvis. Pero además aporta otro beneficio muy importante. Si nosotros hacemos una reclinación del respaldo, siempre se recomienda hacer la reclinación cuando estamos basculados, porque no nos vamos a chorrar en la silla. Entonces, hacemos una reclinación y todavía más vamos a abrir el tórax, todo lo que es la caja torácica. Es decir, normalmente, si una persona no puede hacer cambios posturales de forma autónoma por falta de fuerza, pues también su tronco va a tender a caer. Cuando está en sedestación, cuando está sentado a una postura cifótica, donde hay una presión entre el abdomen y el tórax, aquí en el diafragma, que no nos deja de respirar con profundidad, ¿vale? Bueno, no hace falta recordar lo importante que es la respiración, ¿no? Cuando estamos en esta posición, la misma gravedad hace que esa postura, el tórax se abre y la persona puede respirar con mucha mayor fluidez, con mucha mayor profundidad, beneficiando por supuesto todo lo que es la función digestiva, la función del peristactismo intestinal y la respiración, ¿vale? Si además tenemos en las piernas un problema de circulación o tenemos edema, tenemos las piernas muy hinchadas con una silla con estas funciones, podemos elevar las piernas las piernas, favoreciendo el retorno venoso y haciendo un gran alivio de la circulación y de esa presión que tienen estas personas, sobre todo en estas fechas que estamos en pleno mes de julio y el calor hace que los vasos sanguíneos se diraden un poquito, que la circulación vaya aún peor. Bueno, pues esta postura es súper cómoda, súper preventiva para aliviar las presiones y prevenir úlceras por presión, mejorar la respiración, las funciones digestivas y aliviar la hinchazón de las piernas. En próximos vídeos vamos entrando poco a poco en cada elemento que compone el posicionamiento de una silla, es decir, hablaremos de respaldos, hablaremos de cojines, hablaremos de viperestación, el reposacabezas, fijaros aquí como está apoyado la cabeza en el reposacabezas, con lo cual hay una relajación total de todos los músculos de la espalda y eso es todo por aquí. Muchas gracias.